Hoy vamos a ver cómo puedes usar ChatGPT para hacer mapas mentales, brainstorming o organizar cualquier proyecto que se te ocurra. Desde cosas creativas, como escribir una novela, hasta planificar negocios, como por ejemplo abrir una panadería o iniciar una startup. El caso es que esto es un trucazo para poner tus ideas en orden y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Venga, empezamos. Lo primero es irnos a ChatGPT y escribiremos el siguiente prompt que te voy a dar. Crea un mapa mental para, aquí introduces lo que estés buscando, incluye subtemas, herramientas e información relevante para el mapa mental. Proporciona un cuadro de código con lenguaje Markdown. En este caso, como ejemplo, para que veas cómo funciona, le voy a decir que quiero escribir mi primera novela. Le he puesto que me incluya la planificación y que se trata de una novela de misterio y fantasía. Venga, se lo envío y este es el resultado. Aquí me da todo lo que necesito en formato código Markdown para que simplemente tenga que copiarlo. Y ahora empieza lo bueno. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a esta web, markmac.js.org. Clicamos en Trade Out, borramos todo este código que hay a la izquierda y ahora simplemente pegamos el código que nos había dado ChatGPT. Y voilà, ahora sí, tenemos un pedazo de mapa mental, en mi caso ya te digo, para escribir una novela de misterio y fantasía. Con la planificación, lugares importantes, todo estructuradito para que podamos planificarlo de una manera super visual. En fin, como te decía, esto sirve para un montón de cosas, para proyectos de trabajo, proyectos creativos, para la universidad, para cualquier cosa que estés planificando, es una pasada. Además, cuando ya lo tengas listo, podemos clicar aquí y descargarlo como un HTML interactivo, para que puedas abrirlo cada vez que quieras y poder incluso expandir o contraer cada una de las ramificaciones. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido, si es así no te olvides de dejar tu like y por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!